Si te pido un beso, ven, no sé qué estás pensando Pasa ahí, se la pongo y quiero ver Te estás mirando loco, te pegué en tu corazón con mi pecado ¿Sabes qué sabes? ¿Vas a estar buscando la boca? Si te vas de mi boca para ver cómo te sabes Yo también quiero ver cuánto va a borrar y te cabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el viaje Especamos en esto de empezar a bajar Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo caí malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí, tengo la pieza Yo no tengo risa, yo quiero respirar y vuelvo despacito Déjame dedicar cosas hasta el oído Para que te perdes si no estás conmigo Y es que sí no estás conmigo Lo bebo, ruido Y es que sí no es parecchio Cuando te perdes si no estás conmigo y 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